Yo también. ¿Tú también qué? Julio. Yo también, putito. ¿Tú también qué? Yo también me cogí a tu vieja la Ceci, güey. ¿Qué? No es cierto. ¿Cuándo? Después del concierto de Plastilina, amor. ¿Por qué? Puta madre. A huevo, ¿verdad, pendejo? Por eso me llevaste a mí primero, ¿verdad, güey? ¿En dónde? En mi casa. Tu casa, cabrón. En mi cuarto, güey. Traía los chones de florecitas. ¿Qué pasa? ¿Que te has tirado a su novia? ¿Qué tiene? Este pendejo también se tiró a la mía, ¿no? ¿Pero y qué pasó con el tres? ¿Cuál tres? Sí, del manifiesto secuestro. Eso de no echar espolvos con las dos de la noche. ¡Es el cinco! ¡Es el cinco! ¡Es el cinco! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¡Que nos vamos a partir la madre, güey! ¡No! ¡Abre, puto! ¡Oye, chicos, ya! ¡Abre, cabrón! ¡Me la pelas, naco! ¡No te metas, bájate! ¡Iros a tomar por culo la mierda! ¡Vete a la verda! ¡Y yo no los gilipollas! Pensé que erais distintos, pero sois las mismas bestias. ¡Qué manifiesto ni qué charolastras de mierda! Si ni siquiera respetáis vuestros propios mandamientos. Como todos los tíos. Marcando territorio y dándoos de hostios cuando lo único que os gustaría sería follar el uno con el otro. ¡Eso es lo que os gustaría! ¿Qué más da si os habéis acostado con la novia del otro? ¿Qué más da, coño, con lo rápido que os corréis los dos? ¡Mierda! ¿Quién me manda, coño? Críate con críos y limpiarás pañales. Críate con críos y limpiarás pañales.